Si llegaste hasta aquí y te gustó este video dale pulgar arriba, compártelo con tus amigos, además nos gustaría saber que te pareció este video mediante la caja de comentarios, suscríbete si aún no lo has hecho y activa la campanita para que te notifique cuando subimos un nuevo contenido ya que publicamos videos todos los viernes y entre semanas. En la descripción del video estaremos dejando nuestras redes sociales y datos que esperamos que les sean de utilidad. Esto ha sido todo familia, nos vemos en el próximo video.